Los bosques de mires y lengas y cohibues anuncian que llega el otoño. Sus copas se van tiñendo de colores desde el rojo, pasando por todos los tonos de dorados y de anaranjados. Y esto sucede de hace cientos y cientos de años. Y esto lo saben los chonquis, conocedores de los secretos de la Patagonia, y lo van llevando de aique en aique. En esta época también los guanacos y los avestruces bajan de las mesetas a los valles a buscar refugio y alimento. Mientras hacia el oeste se ve la enorme cordillera de los Andes que va cubriéndose de un manto blanquísimo. Y esto anuncia que el invierno ha llegado. Y en esta época también los chonquis emigran hacia el norte, buscando mejores tierras, buscando alimento y buscando refugio. Cone, la divina de la tribu. Esta vieja no puede seguirlo. Y decide quedarse. Ella lo sabe. Las mujeres de la tribu le fabrican un cabo, con pieles de guanaco. Le cantan un himno de despedida, le dejan comida y leña y se van. Se pierden en la lejanía. Y ella se queda sola, muy sola. Y comienza a entonar un himno de sus ancestros. Y arropada con su chillango, se queda muy quieta y adormecida. Mientras los tiroteros cantan y dicen, ¡Tero, tero, 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 tero! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Esto es malo, esto es malo! Y se dirigen hacia el norte. Lo mismo los caiquenes que parecen flechas hurcando el cielo, también emigran. Y todo se va quedando muy quieto, muy quieto. Y comienzan nubarrones negros a surcar el cielo. El último rayo del sol se estrella en la cima del Chaltén. Pasan muchos soles y muchas lunas. Y al final llegó la primavera. Todo se viste de color, de alegría. Vuelven las golondrinas, las cotorras, los chorlitos. Se dibujan una línea rosada hermosísima hacia el sur, que pintan los flamencos. Y las lagunas se ven adornadas con los cisnes de cuellos negros y van llenándose de las aguas de los de hielo. En un momento, una bandada de pajaritos alegres se pusa en el toldo de Conec. Ella se despierta y les recrimina. ¿Por qué me dejaron tan sola todo el invierno? Bueno, ellos le dicen, tuvimos que anhelar, tuvimos que irnos. Aquí en el otoño no tenemos alimento y en el invierno no tenemos abrigo. Ella los comprende y les dice, voy a hacer algo por ustedes, para que tengan alimento y tengan abrigo en estos meses. El viento sopló y desparramó los cueros de su toldo. En ese momento, en lugar de ella, apareció una planta, una planta llena de espinas, que en primavera se cubre de hermosísimas flores amarillas y que después da un fruto de color oscuro muy, muy dulce. Los pajaritos probaron de ese fruto y quedaron encantados y se quedaron para siempre ahí. Los pajaritos que se habían ido, escucharon este comentario de la fruta y volvieron, y también se quedaron. Los chonques probaron, además, también esa fruta y les agradó. Y sus semillas las desparramaron después de aique en aique. Y a esas semillas las llamaron, o a esa fruta las llamaron, cone. Con el tiempo la gente dice, el que come calafate, vuelve. ¡Gracias!